El cambio de balance más esperado ya está aquí y algunos brawlers han salido llorando. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que genial, yo sigo muy acatarrado, pero eso no me impide traer los cambios de balance que son muy interesantes porque mucha gente los estaba esperando. Vamos a empezar con Chester. Chester va a recibir un nerfeo, bueno ya ha recibido un nerfeo en su daño básico, fijaos, ahora hace 928 al máximo, es decir que se ha reducido de 720 que hacía a nivel 1 a 640. Uno de los puntos más fuertes de este personaje era la super del stun, eso lo sabemos todos, por eso mismo también ha sido reducido, os explico, ahora hace menos daño, de 1400 que hacía de daño, ahora hace 200, la velocidad de proyectil es un 25% menor y el aturdimiento dura solo un segundo y antes duraba 2. Vamos a ver. Fijaos que ahora hace muy poco daño y el stun dura muy poco. Y si te preguntas por qué ha hecho 290 de daño es porque en el parche del nota sale como nivel 1 y yo lo tengo a nivel máximo. Vamos ahora con Mandy que tampoco se ha librado de estos cambios de balance, por cierto la acabo de conseguir así que esta tarde en directo estábamos subiéndola, si quieres echarme una mano a subirla de copitas estás invitado. El cambio que ha sufrido Mandy es positivo y es que como todos sabemos cuando se queda quieta se carga una línea abajo que hace que tu básico llegue todavía más lejos, pues ahora se carga un 40% más rápido, fijaos, super rápido. Vamos con Buster que espero que lo hayáis subido de copas ya porque le han pegado una buena paliza y es que antes hacía 1480 de daño a nivel 1, ahora hace 1320. A nivel máximo lo tenemos con 1658 que no está nada mal pero necesitaba bajarle un poquito el daño. El otro cambio es que ahora la super dura mucho menos tiempo, concretamente dura la mitad. Y el último nerf tiene que ver con su Star Power, esta que estaba brutal, que reducía el daño en un 20%, ahora es en un 10%. Grom se había convertido en el dios de los throwers, pues le han reducido la velocidad en la que viaja el proyectil. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que como tardas más tiempo en lanzar el básico, es decir, que llegue el básico hasta el suelo, pues algún enemigo se te puede acercar, te puede hacer más daño, incluso te podrían matar antes de que tú los elimines. El pobre de Grey para una cosa buena que me gustaba, para algo que me encantaba de este personaje, se lo han reducido y es este gadget que ocupaba mucho espacio y fijaos ahora que se ha quedado en la mitad, 50% de reducción de tamaño de ese gadget. Y antes de pasar con lo siguiente, si tuviera que organizar los nerfs como el que más ha sido nerfeado al que menos, yo creo que Buster ha sido brutalmente nerfeado, después Chester también lo va a notar mucho con esa reducción en el básico, luego el pobre Grey que yo creo que ese gadget estaba haciendo que lo pudiéramos ver mucho y el que menos vamos a notar yo creo que va a ser Grom, porque para mí que va a estar igual de fuerte. Y bueno gente, todo eso más algunas correcciones de errores son lo que nos ha traído este cambio de balances y mantenimiento que hemos tenido hoy. Voy a pillarme esta skin que está bastante guapa, es cierto que la del pase de batalla también está muy chula, pero entre que la conseguimos y no, pues utilizamos esta. Vamos a probar a Mandy y lo dicho, esta tarde estaré subiéndola junto a vosotros en directo, así que os espero por allí, estoy muy resfriado, pero eso no significa nada, estamos contra bots, esto es a nivel 1, así que en un principio deberíamos de ganar fácil. A ver, voy a quedarme parado, vale, tardamos poquito y empezamos a disparar, que fijaos que se sale incluso de la pantalla, está guapo eh, está muy muy guapa, creo que nos podemos divertir mucho esta tarde, espero poder jugar con todos vosotros, esto siempre da tiempo, o sea, uh, a los 3, y no le he dado ninguno, ah, sí, sí, le he dado este, a ver, uh, guapísimo loco, guapísimo, guapísimo, oye, creo que nos van a salir jugadas espectaculares, creo que nos van a salir jugadas espectaculares con esto eh, a ver, eh, no le he dado, vale, nos paramos, se concentra el básico, a ver, autoataque, vale, 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 está tremendo eh, vamos a lanzarlo así, le hemos dado eh, ahí, vale, te da tiempo a lanzar un básico y mientras que lanzas un básico, ya te has, iba a recargar, iba a recargar el básico más largo, tardas un poquito la verdad, bueno chicos y chicas, lo dicho, nos vemos esta tarde, déjate un pedazo de like y una suscripción en este vídeo si te ha gustado y nos vemos en uno próximo.